Las peleas más sabrosas del Kaka Pop. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy están ganados porque he hecho varios vídeos míos porque hasta yo mismo lo extrañaba, creo que haré más. Y bueno en estos últimos tiempos hemos tenido peleas sabrosas, peleas que incluso muchas personas han negado pero creo que lo que se ve no se puede negar y siento que hay muchos fans que piensan que nosotros nos burlamos de sus idols por estas peleas. Cuando de hecho nosotros nos burlamos con ellos, pero también nos sorprendemos, porque un rico chisme es un rico chisme, un buen chisme no se puede dejar de lado, como ustedes sabrán hay idols que incluso quieren esto. No sabemos por qué pero parece que les encanta el chisme, les encantan las peleas que se puedan generar aquí y bueno esta es solo una primera parte de las peleas más sabrosas que ha tenido el Kaka Pop y sus idols favoritos. Hay muchas peleas que muchos idols han tenido pero el día de hoy vamos a hacerles acordar a esos fans que no quieren que subamos que sus idols se han peleado y que no quieren que lo digamos pero lo diremos porque este canal es el rey de los canales. De arena del Kaka Pop y la queso. Sindong y su pelea con Dayoung de WJSN. Bueno amigos parece que esta pelea trajo pelea y trajo de vuelta del cementerio a las fans las elftas y bueno el tema de los superabuelos porque parece que alguien le aplicó a Sindong sus propias palabras. Porque pues por mientras que Sindong le decía a las invitadas que no se preocupen por su peso pues la misma Dayoung le dijo pero miren Sindong no se preocupa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Parece que alguien hizo justicia después de mucho tiempo lo cual a mi se me hace hipócrita por parte de Sindong y doble moral por parte de sus fans. Porque si se mueren porque cancelen a Dayound entonces aplicamos lo mismo y si cancelamos a Shindong, por favor no digan que fue el traductor porque en esos tiempos no se traducía bien que fueron los mismos coreanos que hablaron y dijeron también. Así que si lo dijo y eso que WJSN no es mi grupo favorito menos las miembros chinas pero tampoco significa que las pintemos de malas solamente a ellas cuando en superabuelos han cometido varios errores incluso de homofobia. Lo cual deberían de tomarlo como un aprendizaje si se equivocó la chica pero bueno hagamos que piense y que reflexione para que luego vuelva, pero al punto de cancelarlas creo que no debería de pasar, la verdad que no. Pero bueno las personas son así son doble moral más que todo las fans de los superancianos de los superabuelos. Que de verdad no queremos que se jubilen porque nos hacen reír pero tampoco creo que deberían de hablar mal de otros cuando sus idols hacen lo mismo, en fin creo que nos han dado de comer por el día de hoy jajajaj. Bon Joong con Gael por el centro. Muchas personas se han dado cuenta de la obsesión que se tiene por centro del Kakapop, y parece que muchas tienen una obsesión por el centro, y en esto no mencionaremos a Irene sino que a Bon Joong. Porque parece que entre Bon Joong y Gael hay una pelea hay una riña, y esto se debe a la lucha de poderes, la verdad que a mi me sorprendió que Bon Joong se haya obsesionado con esto. Si bien muchas personas en Izone le dijeron que era ella buena para el centro eso fue en Izone, pero hay más chicas que pueden incluso lucirse como centro, para mi Junjin es un centro fuerte pero un centro bien visual sería también Gael. Pero parece que Bon Joong no va a soltar ese centro ya que en muchos vídeos hemos podido ver como incluso Gael quiere ser centro pero ella Bon Joong se pone enfrente de esta y no la deja para nada que sea el centro o se pone a otro lado y, mágicamente las otras compañeras tienen que colocarse a su lado para que se vea ella como el centro. Algo que dejó sorprendida a la misma Gael si es que pueden ver en varios vídeos sus expresiones. En el caso de Yujin ella para nada deja que Bon Joong la pisotee porque si ven se pone toda imponente en el medio e incluso cuando la quieren poner más atrás ella para nada. Esto para algunas pasó con Bon Joong y Sakura, algo que muchas personas notaron, pero parece que Sakura para nada se dejó y dudo mucho que ella se quiera dejar. Punto pero como vemos Bon Joong parece que le gana a las personas que son más débiles pero en el caso de Yujin ella no se va a doblegar ante nada. Jessica y las plásticas. Todo esto se revivió debido al libro de Jessica, esto parece que fue porque pues Exo volvió como les dije en una nota anterior o dos, y bueno mencionando lo que pasó en el libro de Jessica que vamos a reducirles brevemente con un post. Ahora que el segundo libro ha llegado a la estantería, Jessica se convirtió una vez más en un tema de discusión por supuestamente mencionar una disputa entre su hermana Cristal y dos miembros del SNSD. En la novela, el personaje principal Rachel conoció a su hermana menor Leah en el backstage de un evento. Ambos estaban bajo DB Entertainment, con Rachel debutando con el grupo de nueve miembros Girls Forever, y Leah en el grupo de cinco miembros Saigo. SNSD al conocer a su hermana, Leah saludó al resto de Girls Forever. Sin embargo, dos miembros del grupo, llamados Mina y Lizzie, solo miraron a Leah con una sonrisa falsa. Luego, cuando Rachel y Leah comenzaron a abandonar la escena, la primera escuchó a Mina y Lizzie hablar mal de su hermana. Se burlaron de Leah por no inclinarse y ser irrespetuosos con sus mayores, y según Rachel, este fue un comportamiento común de Mina y Lizzie. Jessica Cristal Leah, la hermana menor de la novela de Jessica, también debutó en un grupo de cinco miembros como Cristal con F, X. La novela también afirmaba que esta disputa entre los tres personajes comenzó después de que Mina y Lizzie se enfadaran porque DB Entertainment debutó con Leah temprano. También reveló que Lizzie tenía una hermana menor de un año que también se unió a la empresa, pero no había firmado ningún contrato. A partir de las historias, los lectores pueden encontrar semejanzas entre Lizzie y Taeyeon, así como entre Mina y Sooyoung. Según ellos, Taeyeon también tiene una hermana pequeña llamada Ayeon, que solía entrenar en SM Entertainment, antes de irse y debutar como artista en solitario en Enter Arts. Mientras tanto, Leah obviamente se basa en Cristal, la hermana menor de Jessica en la misma compañía que también debutó en un grupo de chicas de cinco miembros. Además, la historia debut de Leah en DB Entertainment también parece ir después de la historia de Cristal. Se rumorea que Cristal fue explorada por SM Entertainment desde una edad súper temprana, y su familia inicialmente lo rechazó, solo dejando que Jessica entrenara. Fue solo años después que Cristal entró en SM y rápidamente debutó como miembro de F-X. Básicamente trajeron nuevamente la pelea a la luz y como la empresa es la villana y que algunas personas que se quejaron como Jessica tendrían razón esta pelea que volvió, parece que es una de las más candentes y emocionantes de SM. Porque por un lado muchas personas apoyaban a las demás, ahora más o menos algunas personas empezaron nuevamente a apoyar a Jessica. Red Velvet y la pelea con Aespa. Esa pelea fue una de las más épicas del Kaka Pop, debido a que pues las chicas estaban ya siendo coronadas como las nuevas F-X, algo que ese título lo tuvo Red Velvet. Red Velvet. Obviamente con llantos de F-X con los llantos de los famosos fans sin nombre que bueno, para evitar que odien más a Red Velvet después de 387.938.479.834 años tuvieron que decirles el nombre del fandom. Para que luego el grupo se vaya a la goma jajajaja literal la SM fue bien mamona con F-X, no es como para decir que con los otros grupos fue mala la SM con F-X y fueron los reales mamones. Pero bueno después de eso pues saben que Red Velvet debutó, luego pasó tiempo sus reemplazo a Aespa y bueno las chicas de Red Velvet fueron bien obvias con que no les agradaba. Porque podíamos ver que Aespa querían acercarse pero ellas tenían las caras más mamonas del Kaka Pop. Y bueno nosotros no desperdiciamos esa oportunidad incluso hicimos un vídeo reacción, así que bueno nadie tiene el derecho de decirnos que no. Porque de verdad las chicas si parecían incómodas y parece incluso que había una incomodidad por parte de Aespa o bueno temor a que les den duro. Porque Red Velvet se veían bien malotas y eso que ahí la única mamona es Irene pero parece que ese día vimos a 5 irenes. Top con Dragon y Sundry. Primero la pelea empezó con Sundry, porque apenas se anunció que Sundry no estaría pues Top no sabemos por qué puso el OT todos menos Sundry. Y la verdad que no entendimos por qué como les digo pero las vipturras estaban entrando en caos. Porque sabemos que Big Bang es el pilar de JYG y bueno ellos han presumido de ser unidos, así que muchas personas nos quedamos con las bocas abiertas. Pero finalmente entendimos que Top fue sincero, cruelmente pero lo fue. Tipo Hannah Montana él dijo, se murió Big Bang, yo los maté pero pues acabó con eso. Pero queremos entender que por culpa de Sundry bueno pasó en todo eso, y por culpa de eso acabó Big Bang, suponemos que es por eso que Top está con fastidio con él y bueno decidió decir chao a Sundry y finalmente pelearse con él. Más que todo porque solo le dieron 2 años y ahora está tranquilo haciendo su vida, incluso se dice que se va a casar, mientras que los demás pues les cayó odio por él. Esto pasó porque pues amigos parece que Top pensaba o juraba que Dragon iba a dejar de firmar con la empresa, pero parece que no, porque dicen que eso quedó como pacto entre ellos pero parece que no se cumplió. Fue por eso que Top dejó de seguir a Dragon y parece que este también. Es una pena que una amistad entre dos grandes haya terminado pero sin duda la lealtad es primero para Top y para Dragon también pero más que todo con la empresa que estuvo siempre ahí. Uno no sabe, pero a veces el trabajo es primero aunque apoyo a Top creo que Dragon hizo bien al priorizar su trabajo, aunque si a un amigo tuyo le hacen algo lo más lógico también es defenderlo. Sabemos que Top pues parece que se fue de ahí por todo el escándalo que salió y él no sabía que pues su exnovia era la amante del CEO, sorprendente. Bonjou und y su enemistad con J Staye se juntaron. Finalmente una de las peleas que incluso en este canal trajo mucha cola y es que muchas personas empezaron a acordarse de los gestos que le hacía la misma Bonjou und a J de Staye y como un rumor antiguo volvió a luz. Pues parece que el destino las quería juntas, porque en el programa que conduce Bonjou und como presentadora pues las chicas de Staye se presentaron para que pues puedan promocionar su canción. Pero las personas notaron un ambiente bastante incómodo entre ambas Staye C.J y Bonjou und, esto parece a que en un pasado dicen algunos ambas se llevaban mal esto porque Bonjou und le hizo unas caras feas a J. Seguramente la envidia porque es más natural que ella o no sé, pero el punto es que fue una de las peleas que hizo que ambos fandoms se pelearan duramente. Pero la verdad que ambas parecen disimularlo bien ante cámaras pero en persona quizás detrás de cámara sea otra cosa o bueno no sé. Igual es la pelea que más llamó la atención al menos de este sabroso Top. Gracias por ver el video.